Bien, volvemos al Pienso de Mañaneros y Gaby, vamos a arrancar con el tema que pasó el Pienso de Mañaneros pasado. Sí, el día domingo se realizó la edición número 78 de los Globos de Oro. Esto que premia a lo mejor del cine y a la televisión de Hollywood. Es como una antesala de los Oscars, que uno ya como que se va preparando para después estar pendiente de lo que pasa en los Oscars. Entonces fue una celebración media rara, también como venimos acostumbrados. Con algunos presenciales, otros. Algunos presenciales que desfilaron por la red carpet, la alfombra roja. Y otros, lo curioso de este evento es que muchos de los participantes estaban en pijama literal desde su casa. Entonces fue lo que llamó mucho la atención de los televidentes. Pero bueno, hemos seleccionado un par de fotos con la producción para que vean un poco los looks. Hay algunos excéntricos como siempre y hay otros que son más sobrios y más al estilo de las red carpet. Una de las chicas que pasó, como vemos acá en este caso, mirá que sobria que estaba, ¿no? El cabello tranqui, relajado. Un vestido como más para una tarde en los tonos blancos y negros con un cintito que cortaba este vestido. Uno de los diseños que se usa mucho, que parece un vestido y como si tuviese mitones o guantes acompañando el vestido. Pero no, es todo del mismo vestido. Está súper bien el color porque ya es demasiado pálida, muy blanca, muy fría. Así que es uno de los looks presentes en esta alfombra roja. Mirá esta, Santi, bueno, esta fue totalmente distinta. Jugó con varios estilos y texturas en el vestido que eligió. El cabello, bueno, recogido que dejaba bien ver el escote, que está bien por ese tipo de corte en la parte superior del vestido. Lo que no me gustó particularmente fue la mezcla de las texturas porque tenía varios géneros de telas. Y no me pareció lo más acertado. Y el color blanco tampoco porque es por el tono de su piel, ¿no? Quizás en alguien más morocho le hubiese quedado mejor. Bien, fíjate esta, Santi, que estaba con un pantalón y como si fuese un pilotín por encima. Como si fuese, no sé si es de paillet o charolado. Bien excéntrico. El cabello parece que tenía el pelo recogido, se lo soltó y estaba así como medio descontracturado. Medio desprólijo, ¿no? Para una alfombra roja de los premios Globos, pero bien. Pasamos con la otra. Bueno, un vestido cloreado a campa, grande. Grande, amplio, con las mangas también que van cayendo sobre el lado de sus brazos. Muy cerrado, quizás si hubiese tenido un escote en B, hubiese estilizado más la figura, hubiese alargado más el tema del escote y del cuello, porque si bien tiene el cabello corto, pero al ser cerrado y tan largo, tan lánguido el vestido, o lo hubiese cortado con algún cintito o alguna faja para que se luciera distinto por el modelo. Pero bien las sandalias, los aros y el cabello por el tipo de peinado. Fíjate, Santi, esta personalidad, debe ser que tiene el cabello súper largo o era un postizo con una trenza hacia uno de los lados, pero también tenía mucho, porque si bien era un vestido de corte irregular, tenía plumas de un lado con un poco de brillo, con la tela bien al cuerpo, un tajo bien profundo del otro lado de su cuerpo. Lo único que rescato de esto es el color del vestido no acertado tanto en su tono de piel. Claro, quizás a alguien más de la tez pálida les hubiese quedado mejor, no ella que es más morena, más trigueña. Bueno, ella es la presentadora de los Golden Globes. Estaba como si fuese con un blazer largo, con unas medias, que tenían unas texturas, las medias finas, y bueno, zapatos, boquita de pescado, que está bien, está acertada, pero como para ser presentadora yo me hubiese jugado un poquito más o quien se encargó de vestirla otro tipo de look con un vestido largo y demás. Bien, esa está, por la edad y todo, está bastante sobria, con un traje, como si fuese con un bustier o un corpiño por debajo, el cabello también bien prolijo, y zapatos estiletos que son clásicos y nunca pasan de moda, y optó por un total black que está bueno, que nunca vas a quedar mal, y al ser esa bastante rubia le queda bárbaro. Bien, otro de los, ahí ya está, ya está en su casa, ves, acá es uno de los que... Bueno, pero este se vistió bien en su casa. Estaba súper bien, fíjate, redes, contracturados, sin corbatas, sin moños, sin ninguna traba en la parte superior del cuello, el primer botón de la camisa desprendido como corresponde, saco cerrado primer botón. Siempre, Santi, está bueno que lo hemos dicho una y mil veces, que la camisa sobresalga del saco un centímetro, es lo correcto y lo aceptable, y el corte del pantalón, perfecto, los zapatos impecables, muy, muy acertado. Bien, otro de los participantes de esta celebración es este personaje, fíjate que es una foto redes contracturada, con un casual look tremendo, con un saco cruzado, con la solapa y la textura del saco en dos géneros distintos. Supongo que tiene una remera básica negra debajo, y un pantalón cortecino, como si fuese de vestir, pero es más sport. Bien. Bueno, está allí presenciales, ¿no? Sí. Ella, para mí, fue una de las más lindas vestidas, junto a Jane Fonda. Tenía un mono en el tono champagne, los zapatos a tono, quizás era un poquito largo el mono, de pierna, quedaba como muy arruchado, digamos, debajo. Esto lo hubiese controlado un poquito más, pero lindo el modelo, lindo el diseño, bien el cabello de ella, el impecable también. También, fíjate, Santi, que él tiene puesto una corbata, pero relajada, bien flojita. Pero lindo los dos, me encantaron. Bueno. Nicole Kidman. Nicole Kidman con la familia. Así es, también desde su casa, pero los cuatro se han lookado, las dos nenas divinas, él también, y ella también súper impecable, hasta bien el recogido del cabello, con los aros largos, por el tipo de escote que tenía su vestido, así que súper impecables, porque si bien están en un lugar de su casa, se vistieron de acuerdo a lo que ha sido. Bien. Bueno. No me acuerdo bien el nombre, pero es una actriz súper reconocida, que ha estado en muchísimas películas. Fuerte el color, ¿no? Muy fuerte, particularmente a mí el color amarillo, me encanta. No se lo hubiese... El diseño del vestido es muy lindo, ese frunce, Santi, que tiene la parte frontal, se usa muchísimo, y destaca Jamie Lee Curtis, es el nombre de la actriz. Gracias, Shani. Fíjate que las sombras, las sombreras digo que tiene sobre sus hombros, hace que parezca como si estuviese más derecha. Está bárbaro el corte de vestido, y el frunce ese que decía Santi recién, que está por delante, disimula mucho si tenés un poquito de panza, te marca más la figura y hace que tuvieses cintura más marcadita. Y el escote en B, que te afina y te alarga la figura, que siempre lo decimos, con el cabello corto y demás, muy lindo. Bien. Otra de las chicas que pasó por la alfombra roja es... Ella no me gustó mucho el diseño, también súper tapado, pero ves a diferencia del otro que habíamos visto, que era toda una túnica larga. Esa tiene un cintito que corta, si bien tiene esas ondas irregulares en el vestido, pero tenía también mezcla de texturas, con paillette y tulle por debajo del vestido, no se le ven los zapatos, pero el cabello y el maquillaje bien. Vamos con otra. Sí. Otra de las chicas, bueno, un look muy de tarde, también con un vestidito y como un sobre vestido transparente por encima. Sandalias clásicas, que siempre quedan bien en invierno y en verano. Un collar que quita un poco la languidez del vestido y lo blanco abusivo de este look. Y cabello también irregular, con ondas quebradas y hacia un lado más cantidad de cabello, que se usa mucho así. Bueno, ¿qué es esto? Otra de las chicas que usó por un color shocking, que en este caso es un verde, con los mitones o guantes, fíjate Santi, en otro tono. También, quizás no le hubiese colocado los mitones o guantes de ese color, o directamente no se los hubiese colocado. El color le resalta mucho, porque ella es bien morena. Pero no es que me disgustó el diseño del vestido, sino la mezcla del color de los guantes con el vestido. Bien, clásico, con un ambo en color azul noche, con una corbata tono también, la camisa blanca, así que súper acertado, correcto, porque nunca van a quedar mal los hombres de traje o de ambo, en los colores que sean. Bueno, ¿tenemos alguno más? Sí, ella, fíjate Santi, con este vestido que se usa mucho, ese corte de vestido, el cuello bote, con los hombros al descubierto, con una faja también que cortaba el diseño, un género bien rígido de vestido, con unos apliques de brillo, fíjate que estaba quebrada, así que por eso el color violeta, como si tuviese una funda, su yeso, zapatos clásicos, muy elegantes, muy finos, peinada, y como estaba lukeada con los accesorios también. Pero linda, me gustó también, debe ser que estaba en el patio de su casa o de su residencia, así que, está bueno que la gente se juegue lukeándose así, aun que esté en su casa, ¿no? Bien. Bien, otra de las protagonistas de la noche, me pareció muy fina como estaba vestida, con un vestido de terciopelo o pana negra, forrado por dentro con una tela en color azul, que se dejaba ver en la parte de la cola posterior de su vestido, un corte de sirena muy lindo, el escote corazón que se usa mucho de strapless, y zapatos clásicos, estiletos negros, muy, muy fina, quizás me hubiese jugado con algún accesorio de color en el cuello o los aros para que resalte más, pero me gustó. Y esos son todos los looks. Bueno, el último. Bueno, ahí están los looks virtuales. Bueno, muchos estaban en la alfombra, ¿no? Estaban en la alfombra, sí. Bueno, no pusimos ninguno de los que estaban en pijama desde su casa, pero hubo ahí en las redes sociales algunos que aparecían con...